¿Qué es lo que buscamos desde la Unidad de Empresa Privada de Responsabilidad Social y Empresarial? Justamente lo que buscamos desde la Unidad de Empresa Privada de Responsabilidad Social y Empresarial es que las diferentes comunidades atendidas por los diferentes programas de la OIM puedan acceder a un empleo digno a través de diferentes estrategias de empleabilidad, desarrollo de proyectos productivos, apoyo a emprendimientos, de tal forma que nuestros beneficiarios encuentren oportunidades concretas de iniciar un nuevo proyecto de vida. He podido lograr uno de mis sueños y cumplirle a mis hijos, porque mi aspiración siempre fue tener una casa de mi propiedad para mi familia. Debido a este proyecto he conocido muchas cosas que por mi mente nunca habían pasado. Y para mí eso es muy valioso, porque cuando uno no sabe ni conoce uno está como en las nubes, uno vive como así, por vivir. Nadie merece vivir esta tragedia. Mi trabajo resultó ser un infierno. Es muy difícil ver sonreír a una víctima de trata de personas por la situación de explotación y vulneración de los derechos humanos que ha vivido. Es una víctima que tiene que reconstruir su proyecto de vida y que este proceso no se da en uno o dos meses, sino que es un proceso mucho más largo. Por eso, desde el Programa Integral de Lucha contra la Trata de Personas, hemos venido trabajando en el componente de asistencia, prevención, política pública, información y cooperación internacional para buscar la defensa de los derechos humanos de las víctimas y poder trabajar en la recuperación de estas personas. Nosotros tenemos diferentes aliados, tenemos el Gobierno Nacional y también las organizaciones de la sociedad civil entre estos espacios de mujer que se encuentra ubicada en Medellín. El perfil de las víctimas que hemos atendido son mujeres entre 20 y 43 años, mujeres cabezas de familia, extractos 1 y 2, mujeres responsables como de los hogares, en alto grado de vulnerabilidad, mujeres que han recibido violencias en su niñez o durante el transcurso de su vida han recibido violencias es como la mayoría del perfil. Y claro, mujeres en contexto de prostitución. Yo pienso que la OIM ha permitido, yo lo diría en dos líneas, uno a las mujeres, a las mujeres víctimas les ha permitido ese reconocimiento como mujeres sujetas de derecho y poderse reconocer, a pesar de haber vivido una situación tan terrible como la trata, poder reiniciar un proyecto de vida aquí en su país nuevamente. La situación anterior no estaba buena, porque uno sufrió mucho con lo de la violencia, pero ya desde que empezaron los proyectos, desde que ya aparecieron las organizaciones que nos quieren ayudar, ya todo va teniendo un cambio. Ya el puesto de salud quedó sin nada, eso era un rancho, igual que como que si uno estuviera en su casa. Nos encontramos con casos como el de Manuela, que es perteneciente a la población víctima de la violencia de los grupos armados, a quien también atendemos dentro de nuestro programa de reintegración con enfoque comunitario, pero también tenemos a la población desmovilizada de los grupos armados, a quien a través de programas de asistencia directa, mediante programas de fortalecimiento al Estado colombiano, atendemos promoviendo el restablecimiento y la reintegración socioeconómica de estas personas, apoyando al Estado colombiano y cambiando la vida de estas dos poblaciones. Mi vida ha cambiado totalmente en cuanto a lo que vivía antes, y ahora pues respiro una tranquilidad gracias a esto, puedo estar con mi familia, no me imaginé que esto llegara a suceder, o sea, las expectativas siempre fueron otras, cuando se ha metido en este cuento de la guerra nunca espera esto, o sea, esto fue algo nuevo para mí. Antes pasaba uno trabajo porque estaba parado en el campo, hacían unas trojitas de palo para sentarse, pero ahora con la gradería es lo máximo, y ahora hasta los que no iban al campo van, únicamente por sentirse sentado en la gradería. Yo quiero con mis canciones agradecer y exaltar a las organizaciones que nos quieren ayudar con tan grandes corazones la región de libertad. Ay, no termina mi canto, también quiero agradecer a la firma de O.I.M., en quien debemos creer. ¡Venga! SIN LE LE SINE Cine, cine, cine Eh, eh, eh Cine, cine, eh Eh, eh Cine, cine, eh Eh, eh Bandar. ¡Suscríbete al canal!